... Es un honor para mí presentarles a Inés Quintero, que es doctora en Historia, historiadora y directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, que nos va a hablar del uso político de la historia en la Venezuela de Chávez y Maduro. La idea es que ella hable como una media hora aproximadamente, y enseguida Alfredo Jocelyn Holt, que es doctor en Historia también, historiador y escritor chileno, amigo de esta casa a quien todos ustedes conocen, va a comentar la ponencia durante unos 15 minutos, y enseguida vamos a abrir para algunas preguntas de ustedes. Así que muy bienvenida, Inés, y veamos si resulta la tecnología, y si no, pondremos en la pantalla mirando hacia el público. Para que puedan ver, sobre todo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, por compartir, y sobre todo muchísimas gracias a todos los presentes, por, bueno, por animarse a venir a conversar e intercambiar. Y un saludo especial a mi barra venezolana, mi esposo Rogelio Altez, que también está aquí, que siempre es un aliado y un interlocutor de primer grado. Sí, y verdad, también me sumo a la felicitación y a la alegría de saber que Sol Serrano es Premio Nacional de Historia. Así que, bueno, con esa buena noticia vamos a comenzar este intercambio que sobre todo es más una reflexión producto de un proyecto de investigación en el cual estoy desarrollando ya hace un tiempo. O sea, yo, verdad, lo que soy es historiadora y me dedico a la investigación histórica, y es lo que me interesa y lo que me moviliza. Y creo que el contexto venezolano se ha convertido en un contexto muy demandante para quienes estamos comprometidos con el oficio historiográfico desde una perspectiva profesional. Entonces creo que eso ha sido, verdad, un elemento sustantivo en lo que ha sido la selección de este tema o de este problema que significa el uso político de la historia en este tiempo reciente en Venezuela. También habría que decir que en Venezuela hay una larga tradición y sólida tradición de reflexión historiográfica sobre este tema. Básicamente porque tenemos en Venezuela un personaje que se llama Simón Bolívar que ha sido objeto, verdad, de un uso abusivo, excesivo y no es un fenómeno del siglo XX ni del siglo XXI. Los venezolanos hemos vivido históricamente con la figura de Bolívar en vida cuando después de muerto, con la exhumación, la primera y después la segunda y con lo que han representado los diversos usos que se han hecho de su figura, de su presencia, de lo que representó efectivamente la condición histórica de Bolívar como figura fundamental del proceso de la independencia. Pero esa presencia de Bolívar ha sido un objeto de estudio muy riguroso por parte de la historiografía venezolana. Yo tendría que citar el trabajo de Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, un trabajo muy temprano. Decimos temprano porque la historiografía profesional de Venezuela en Venezuela es de 1958 cuando se constituye la Escuela de Historia. El libro de Carrera Damas es del 69. Pero al mismo tiempo que en la obra de Carrera Damas, El culto a Bolívar, están los trabajos de Luis Castro Leiva y también otros trabajos que han reflexionado sobre la que ha significado el uso político de la historia en la historia contemporánea y del siglo XIX venezolano. El libro de Elías Pino y Turrieta sobre positivismo y gomesismo para discutir de qué manera se elaboró una apología de la dictadura partiendo precisamente de la interpretación de la historia y de buscar una manera de que la historia fuese el recurso mediante el cual las figuras del positivismo venezolano construyeron una argumentación que hacía ver que una sociedad como la venezolana necesitaba eso, un gendarme para poner orden. Pero todo este debate no se restringe exclusivamente a la figura de Bolívar sino todo lo que ha sido la crítica de la independencia, de las historias patrias, de las conmemoraciones, las reflexiones sobre memoria, de forma tal que nosotros podríamos decir que una de las fortalezas historiográficas venezolanas ha sido precisamente el debate sobre este tema difícil, complejo, sensible qué significa eso, de qué manera la historia se tuerce, se usa, se conduce con fines estrictamente de carácter político. Por supuesto que eso ha tenido una musculatura particular y un desarrollo muy profuso y muy prolífico y muy reflexivo a partir de lo que ha sido la presencia política de Hugo Chávez en el escenario venezolano. Eso inmediatamente cuando Chávez surge en el terreno político, cuando el golpe de Estado ya se plantea en un discurso de uso político de la figura de Bolívar se llamaba MBR, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y desde entonces ha habido una sostenida preocupación en el entorno no solamente historiográfico sino intelectual venezolano de hacer ver la dimensión, la magnitud los problemas que atañen a ese uso de la historia como herramienta del discurso político y verdad que la producción historiográfica venezolana sobre este tema ha sido abundante, rigurosa, reflexiva sostenida bueno, hay una bibliografía bien amplia yo traía una presentación donde estaban algunos de estos libros pero sí sería bueno mencionar los trabajos de Manuel Caballero, de Elías Pino y Turrieta también de Germán Carrera Damas de historiadores más jóvenes y también de profesionales de otras disciplinas o sea que ha sido una materia de mucha reflexión y discusión y no solamente dentro de Venezuela también fuera tenemos importantes trabajos que hacen ver la magnitud de lo que ha significado la instrumentalización de la historia en el caso venezolano están los trabajos de Frederic Lang que ha publicado numerosos artículos y también uno más combativo y beligerante como es el libro de Enrique Krause El poder y el delirio Enrique Krause, historiador mexicano llega a la conclusión él estuvo en Venezuela y después de pasar en dos oportunidades estar, entrevistar y conocer la dimensión de los problemas que se estaban viviendo y se están viviendo en Venezuela llegó a la conclusión y así lo expone en su libro que él no tenía viniendo de México y sabiendo lo que eso significaba en México porque él decía que él pensaba que México era de los campeones en el uso político de la historia llegó a la conclusión de que en el caso de Venezuela en la Venezuela de Chávez se había desvirtuado falsificado y utilizado la historia a extremos pocos vistos de manera que no es un asunto que nos atañe exclusivamente a quienes estamos en el contexto político e historiográfico venezolano pero también creo que este es un debate profundamente actual que no compromete solamente el escenario político venezolano sino que cuando uno lee la prensa sabe que por ejemplo en España ahorita hay un debate muy fuerte con el tema de la ley de la memoria hace muy poco tiempo en comienzos de año hubo un gran manifiesto de historiadores intelectuales haciendo ver que que una ley de la memoria donde el Estado fije los términos de lo que es historia y lo que no es es problemático es sensible porque puede conducir a dogmatismos y puede conducir también a tendencias que podrían derivar en miradas totalitarias de la historia en Chile el debate es sensible es importante o sea yo recuerdo haber leído el manifiesto de los historiadores en el 99 luego de la prisión de Pinochet y después nuevamente en el 2004 y nuevamente después cuando murió Pinochet fijando posición acerca de cómo se desvirtuaba la historia contemporánea de Chile a partir de unas lecturas interesadas del proceso de la dictadura de forma que creo que es un tema inescapable para los historiadores o sea que los historiadores no tenemos manera de presentarnos frente a esa dimensión de lo que significa este problema como que si fuera algo ajeno a lo que nosotros hacemos como ejercicio profesional y frente a eso a mí siempre me ha generado mucha empatía y mucha inspiración un comentario un texto de un historiador que por suerte tuve la oportunidad de conocer aquí en Chile un historiador alemán George Iger por iniciativa de Iván Jackson quien tradujo su libro y claro George Iger es seguramente un historiador como muchos otros historiadores europeos que vivió directamente quizás las peores perversiones de lo que podía ser la manipulación de la historia entre otras cosas lo que significó el nacionalsocialismo entonces claro cuando como un personaje como Iger que le dedicó la vida a la historia le tocó ser quien abriese un panel que hubo cuando el Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Oslo precisamente sobre usos y abusos de la historia y me voy a permitir citar lo que planteó Iger en esa ocasión porque creo que está muy en el espíritu de esta preocupación de esta reflexión y de este propósito de investigación ahí decía Iger que la suposición subyacente al panel que estaba instalando es que los enfoques honestos a la historia son posibles y que el etos profesional del historiador lo llama a resistir las interpretaciones erróneas del pasado sin embargo la relación entre los usos y abusos de la historia es muy compleja el uso indebido sugiere que el pasado es instrumentalizado y distorsionado por motivos políticos o de otro tipo también significa que hay un pasado real que no debe ser distorsionado entonces verdad a mí me siento que esta es una una premisa muy inspiradora y es precisamente desde esa inspiración y desde esa vocación de resistencia a la instrumentalización del pasado que me he inspirado y me he dedicado a trabajar qué ha pasado con el uso político de la historia en estos años del chavismo y del madurismo el primer punto tiene que ver efectivamente una relación de poner la historia al servicio de la revolución y eso estuvo lo decíamos desde el primer momento en que Chávez surgió a la arena política donde estuvo siempre muy presente que Simón Bolívar era el guía y la inspiración de la revolución pero que eso tenía además un propósito que era refundar la república en el discurso de Chávez la inspiración estaba asociada a la figura de Bolívar porque era necesario la refundación de la república y la refundación de la república significaba romper con el pasado siempre hubo una vocación de ruptura histórica como consumación de la revolución o sea la revolución se consume en la medida que se ejerce o se ejecuta una ruptura histórica y esa ruptura en el momento en que Chávez toma posesión de la presidencia es manifiesta en su propio juramento presidencial el propio Chávez lo dice o sea vengo aquí a jurar ante esta moribunda constitución y parte del proceso de ruptura tenía que ver precisamente con darle legitimidad a esa refundación de la república mediante la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que permitiese establecer como lo planteó taxativa y explícitamente la transformación de las bases del estado y la creación de una nueva república esa condición de nueva república va a ser efectivamente como el símbolo más contundente de esta vocación de ruptura de esta manera de vender la posibilidad de que hay un antes y un después de Chávez y que ese antes y un después pasa por esta construcción de una nueva república y esa propuesta de la nueva república se va a digamos se va a manifestar o se va a presentar ya en términos formales y hay una diferencia entre una cosa es una campaña electoral de un candidato presidencial y otra cosa es un jefe del estado conduciendo un proceso que va a determinar al conjunto de la sociedad la propuesta de Chávez es presentada efectivamente ante la asamblea nacional constituyente que fue un proceso forzado políticamente para que se pudiese consumar esa refundación y el elemento esencial de la propuesta de refundación era que había que la refundación de la república era no solamente inspirada en Bolívar sino para de alguna forma reparar la traición histórica que se había hecho con Bolívar en 1830 al disolver la unidad colombiana o sea que la manera de refundar la república era reparar esa traición contra Bolívar para volver a la verdadera república de Simón Bolívar que en esa medida tenía que llamarse república bolivariana de Venezuela es decir que el cambio de nombre del país que es lo que se propone en esa asamblea constituyente además del cambio de la constitución era digamos la el recurso de mayor contundencia simbólica que significa cambiarle el nombre al país por el de república bolivariana de Venezuela para hacer honor a una reparación histórica de 1830 porque entonces era a partir de allí que se había creado un vacío político por la ausencia de Bolívar y por la traición que se cometió contra Bolívar desde la república bolivariana de Venezuela se plantea y se postula en esos términos en el proyecto constitucional de Chávez presentado a la asamblea nacional constituyente de 1999 yo no voy a entrar en detalles de todo lo que fue el debate pero eso hubo un intenso debate pero no solamente un intenso debate dentro de la asamblea sino fuera porque parte del problema con el uso político de la historia es que termina siendo un asunto que va más allá del mundo académico y que compromete a la sociedad y a la opinión pública o sea no hay manera de que a la hora de que se le va a cambiar el nombre a un país la sociedad no tenga nada que decir y en gran medida ese debate propició eso una una gran discusión en la que obviamente estuvieron involucrados los historiadores pero también muchas personas que vieron con inquietud la significación la magnitud de una ruptura como la que se proponía que tenía eso una finalidad simbólica de hacer ver que a partir de ese momento había eso un antes y un después una ruptura revolucionaria el otro de los elementos que están en ese mismo espíritu fue la bueno vale decir que se aprobó el cambio del nombre y que nosotros los venezolanos andamos por allí con un pasaporte que dice República Bolivariana de Venezuela pero o sea sumado al cambio de nombre del país en el 2005 ya había terminado estaba por concluir el primer periodo bueno este primer lapso de la presidencia de Chávez y en el 2006 iba a haber nuevamente elecciones hubo todo el esfuerzo de ya apareció la idea del socialismo del siglo XXI y se planteó entonces de nuevo otra ruptura de carácter simbólico también de mucha entidad que era cambiar los símbolos patrios cambiar la bandera y el escudo de nuevo otra vez fijados de la figura de Bolívar el cambio de la bandera incluía o sea demandaba incluirle una octava estrella porque Simón Bolívar en 1817 luego de la liberación de Guayana había decretado la incorporación de una octava estrella entonces hacía que hacer valer ese decreto de la octava estrella para que estuviese la bandera en consonancia no solamente con el espíritu de Bolívar sino con la revolución bolivariana en esa ocasión cuando se dijo bueno menos mal que se empeñaron fue en el decreto de la octava estrella y no el decreto de guerra-muerte porque hacer valer el decreto de guerra-muerte también hubiese podido tener algunas consecuencias españoles y canarios contar con la muerte aún siendo inocentes pero bueno en este caso fue solamente la octava estrella y el otro cambio simbólico era que el caballo del escudo estaba viendo a la derecha y eso resultaba profundamente incómodo por lo tanto era importante que el caballo empezase a cabalgar hacia la izquierda porque el caballo hacia la derecha era un caballo reaccionario y antivolivariano mientras que el caballo que veía a la izquierda era un caballo revolucionario brioso que simbolizaba la vocación libertaria del pueblo venezolano eso uno lo oye y verdad es dramático o sea es terrible pero los símbolos patrios además esto lo dijo Chávez por televisión y le solicitó a la asamblea nacional que atendiera esa solicitud o sea que era importante porque la revolución y la república bolivariana de Venezuela demandaba estos nuevos símbolos o sea que son los símbolos de representación de la nación y efectivamente la asamblea nacional que en ese momento era 100% afín al proyecto político de Chávez porque los partidos de oposición habían decidido no presentarse a las elecciones fue eso aprobada por unanimidad y se hizo todos los fastos que representaba eso estos nuevos símbolos patrios en consonancia con el proyecto de la revolución es decir teníamos un cambio de nombre y ahora un cambio de los símbolos patrios o sea que son dos digamos dos referentes icónicos simbólicos muy representativos de lo que significa la condición eso del venezolano pero en todo esto también hubo un importante debate o sea pronunciamiento manifiesto de todo tipo y cualquier oposición o cualquier disidencia fue calificada como bueno eso es condición de ignorancia estupidez o sea no tiene ningún valor o sea nada de lo que pudiese expresarse como disensión frente a una transformación de esa envergadura que además no pasaba ni siquiera por un proceso que permitiese conocer cuál era la digamos la opinión de la sociedad respecto a eso simple y llanamente se aprovechó la mayoría de la asamblea nacional para que fuese aprobado eso los nuevos símbolos patrios y ahora el caballo ve a la izquierda y tenemos la octava estrella de Simón Bolívar de angostura de 1817 pero bueno a estas dos expresiones que son muy digamos muy representativas se suman muchas otras bueno se le cambió el rostro a Simón Bolívar se le ha cambiado el nombre a Lávila a la montaña o sea hay que renombrar porque renombrar significa es parte del discurso de la revolución y junto a ello ha habido también y seguramente ya también a partir del 2007 la necesidad de construir difundir e imponer un relato único y monolítico de la historia de Venezuela que es otra pieza esencial de este proyecto de esta propuesta o de esta práctica política de lo que ha significado ese uso de la historia en el 2007 ya Chávez nuevamente presidente por seis años más se constituye el Centro Nacional de Historia en el 2007 en octubre el Centro Nacional de Historia es por decreto presidencial lo dice textualmente el decreto el ente rector del conocimiento histórico y de la memoria de los venezolanos o sea es un órgano que determina qué es lo histórico y qué y cómo difundirlo y producirlo para el conjunto de la sociedad ese el decreto del Centro Nacional de Historia que es del 2007 bueno ahora se llama Centro Nacional de Estudios Históricos a partir del 2016 en el 2007 estaba adscrito al Ministerio de la Cultura ahora está adscrito directamente a la presidencia de la república o sea que hay una vinculación directa y este Centro Nacional de Historia tiene un conjunto de premisas de premisas historiográficas que son las que forman parte de ese discurso que es bastante uniforme y monolítico que tiene además un puente directo con el discurso político de Chávez eso es una de las cosas que estamos en el proyecto de investigación ver en gran medida como lo que Chávez ha dicho en el discurso político se convierte en premisa historiográfica del Centro Nacional de Historia si se condena la democracia la condena de la democracia del discurso político de Chávez se convierte en premisa historiográfica del Centro Nacional de Historia si se idealiza a los indígenas entonces la idealización de los indígenas que está en el discurso de Chávez pasa al discurso histórico si se condena el genocidio de los españoles ese condena el genocidio va al discurso histórico o sea que hay un puente de comunicación directo entre lo que ha sido el discurso político de Chávez a través de todos los medios de las cadenas de los recursos mediáticos que se transfiere a lo que sería el discurso o el contenido de la producción historiográfica del Centro Nacional de Historia que además se difunde por distintas vías existe una revista que se llama Memoria que está libre de acceso a internet yo los invito a que la puedan ver porque esta memoria es una revista de edición masiva de cientos de miles de ejemplares de distribución gratuita que además se puede consultar por internet y que eso reproduce en su contenido todo este conjunto de premisas historiográficas del discurso político del chavismo con el propósito y está dicho explícitamente en el texto de la revista en sus objetivos es como instrumento para la estrategia rememorizadora o sea ese es el propósito de la revista Memoria y por eso tiene ese nombre al mismo tiempo publicaciones encartes propagandas charlas conferencias y también un programa que se llama Programa Nacional de Formación que es para dictar una especie de licenciatura y ya también una maestría y un doctorado cuyo objetivo central es la descolonización del pensamiento histórico entonces bueno todo esto además es uniforme es monolítico es y forma parte de una institución del Estado que es la que conduce y dirige y coordina toda esta actividad esto tiene un paralelo que es la difusión de estos mismos contenidos a partir de otro instrumento esencial de lo que significa esta tarea rememorizadora como se le llama que es los manuales de texto para la enseñanza de la historia en el 2011 se produjo se hizo un tiraje extraordinario de una colección de manuales que se llama colección bicentenario precisamente para conmemorar el bicentenario y está previsto en todos los grados o sea en todos los niveles de la educación básica desde preescolar desde primaria hasta el último año de bachillerato y esta colección bicentenario es además también editada en números masivos o sea ya se han editado ya más de 42 millones de libros en todas las áreas se han repartido entre más de 6 millones de niños en edad escolar y tiene eso el propósito de esta uniformidad del discurso esto por supuesto también ha generado un profundo debate y algunos de los aspectos que se han hecho que se han planteado respecto a lo que significa este recurso didáctico es bueno eso la exaltación de los seres militares la reiteración del culto a Bolívar la omisión de periodos históricos con una concepción lineal y maniqueada de la historia un juicio negativo del periodo democrático o sea que todo el periodo democrático aparece en blanco y negro y cuando aparece Chávez está en colores el libro o sea que todo esto forma parte de ese discurso y hay obviamente una apología y defensa de las obras de gobierno frente a lo que sería el contraste del resto del periodo de la democracia y cuando se ha discutido y se ha hecho este debate de manera pública porque todas estas cosas de las que estamos hablando forman parte de eso de un debate entre historiadores pero además un debate que involucra a la sociedad y a quienes están en alguna forma intervenidos por lo que ha representado esta práctica política cuando le correspondió a quienes habían sido responsables de la colección bicentenario emitir una opinión en relación con los contenidos de esta colección la representante o la coordinadora de los libros de textos de ciencias sociales dijo que que todo lo que se encontraba en esos textos era irrebatible se trataba de la verdad histórica o sea que esa es la verdad histórica esa que está allí no tiene discusión y básicamente porque se concibe que el proceso educativo es un proceso político e ideológico pero esto es dicho expresamente por quienes han sido responsables de la colección esto por supuesto igualmente ha generado pronunciamientos manifiestos incluso al exceso de quema de libros la quema de los libros de la colección bicentenario cosa que ya una dimensión verdad muy distorsionada de lo que es este debate y esta crítica que nos compromete todo esto tiene un eje que es el más esencial del problema que es la idea de que ese discurso tiene que ser el único el verdadero el irrebatible o sea ese es el el módulo esencial de la propuesta política o sea que la revolución necesita su propia historia que es la que justifica esa ruptura que es la que justifica esa refundación y que tiene por supuesto como fundamento y como base de legitimidad a Simón Bolívar o sea al padre de la patria que de ser el padre de la independencia salió a ser el inspirador del socialismo del siglo XXI o sea la fuente del socialismo del siglo XXI también es Simón Bolívar en esa medida hay un un historiador venezolano que ya desapareció que fue verdad profundamente comprometido con este debate y que tiene una obra historiográfica muy muy profusa y muy es que la palabra es eso comprometido es Manuel Caballero Manuel Caballero falleció y desde que apareció Chávez por primera vez hasta que Manuel se murió nunca parpadió con relación a lo que significaba la figura de Chávez o sea hay unos libros con unos títulos bastante contundentes la peste militar por ejemplo o sea ¿por qué no soy bolivariano? pero uno de los textos de Manuel en relación con todo esto me parece que es muy decidor de lo que esto representa porque decía lo característico del totalitarismo proviene de la voluntad de imponer una ideología oficial única y obligatoria al conjunto de la sociedad no para explicar la historia a la luz de una concepción particular sino para hacerla entrar a la fuerza en un esquema inamovible y dogmático tal como decía la coordinadora irrebatible entonces claro todo todo esto se ha de alguna manera se ha sostenido o se ha mantenido ha sido una pieza esencial de esta sucesión entre luego de la desaparición física de Chávez a lo que sería la presencia de Maduro en el poder porque toda esta práctica política que tuvo en Chávez su conductor esencial porque fue el inspirador de gran parte del discurso se reproduce y se mantiene se continúa se profundiza en el periodo de Maduro o sea de hecho es muy decidor o sea que ya después de la enfermedad de Chávez y cuando ya está claro que el final es inminente o sea Chávez designa a Maduro su sucesor ¿no? sin que mediara ningún tipo de consulta o sea él se presenta al país y lo erige como el sucesor en el sentido que bueno si por alguna razón hubiese que hacer una elección si me pasa algo a mí yo les pido desde mi corazón que elijan a Maduro y bueno y así fue o sea hubo el proceso electoral y finalmente terminó siendo elegido Maduro pero entonces claro aquí no hay ninguna modificación en el espíritu en la práctica en el sentido o sea de hecho se continúa con la colección bicentenario con lo que es el currículum bolivariano eso el Centro Nacional de Historia se adscribe pero seguramente lo más esencial del periodo de Maduro más allá de darle continuidad a esta práctica es recurrir al legado de Chávez o sea ya ya el soporte no es necesariamente Simón Bolívar el soporte es es Hugo Chávez el difunto el galáctico o sea el porque así o sea el galáctico el comandante eterno esos son los títulos que que acompañan a la a la figura de Chávez verdad aquí sí lamento muchísimo yo voy a aprovechar la propuesta que había dicho Leonidas de que volteemos el para que puedan ver las imágenes sí sí porque yo aquí soy más en la misma presentación porque todo esto va a estar las imágenes ya la ponemos la ponemos así sí sí ya está todo es el legado de Chávez cuando cuando Chávez un gemaduro mi opinión firme firme plena como una luna llena irrevocable absoluta total es que en un escenario que obligué a convocar de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana yo se los pido desde mi corazón o sea este es el hundimiento de la sucesión y cuando decíamos que va a ser el largo funeral de Chávez o sea después de su desaparición que fue bueno Chávez es conducido a el cuartel de la montaña el cuartel de la montaña es el antiguo la antigua academia militar construida a comienzos del siglo XX que después fue museo militar que tiene la paradoja de haber sido el sitio donde fracasó el golpe de Chávez y se convierte hoy en el símbolo de su permanencia eso está en una colina en la ciudad de Caracas y tiene eso el 4F el 4F es el día del golpe de estado el 4 de febrero que se ha convertido en el día de la dignidad nacional y allí está el cuerpo de Chávez es un museo mausoleo que eso que perpetúa la memoria de Chávez yo debo confesar que yo he ido ya en varias oportunidades en las primeras ocasiones había gente asfistiendo y haciendo la rutina del recorrido las últimas veces que he ido no hay nadie o sea creo que es más o sea las demandas por comer han superado las demandas de ver al galáctico otro aspecto que está que es muy decidor de esta presencia es la ciudad del país sembrada de los ojos de Chávez los ojos de Chávez están en las oficinas públicas en las vallas en los edificios en los programas del gobierno los uniformes de los empleados públicos o sea las franelas los ojos de Chávez la presencia vigilante de Chávez en el país o sea en los edificios o sea en casi cualquier escenario e incluso para quienes tenemos sensibilidad por el patrimonio histórico hay unas escaleras que son las escaleras del Calvario que fueron construidas en tiempos de Guzmán Blanco en el siglo XIX donde están también los ojos de Chávez ¿no? hay otra consigna de mucha presencia también pública en todos los escenarios que dice aquí no se habla mal de Chávez pero eso está en las notarías en los ministerios en las oficinas públicas en los bancos del gobierno además no es un letrero modesto discreto sencillo no o sea en todas las versiones esto aquí no se habla mal de Chávez también hay letreros que dicen aquí sí se habla mal de Chávez pero bueno esos no son oficiales y obviamente las estatuas ¿no? se ha sembrado el país de estatuas en muchas ocasiones esas estatuas tienen que estar fuertemente custodiadas para que no sean derribadas no son accesibles y también ya ha habido eso estatuas que han sido eso derribadas y también han sido pintadas ¿no? yo o sea no tengo sino como un último recurso recordar a George Orwell con 1984 o sea verdad hay dos fragmentos del libro de Orwell que son muy expresivos ¿no? es cuando el personaje dice en cada descansillo frente a la puerta del ascensor el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que está el gran hermano te vigila decían las letras al pie el otro texto también de George Orwell es y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido si todos los testimonios decían lo mismo entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad el que controla el pasado decía el eslogan del partido controla también el futuro el que controla el presente controla el pasado el gran drama de lo que sucede en Venezuela es que no es una novela de ficción o sea los venezolanos estamos conviviendo cotidianamente con esta realidad y verdad como historiadora creo que sigo y no solamente yo sino muchísimos otros historiadores venezolanos seguimos empeñados en ese legado de Igers resistiendo porque sabemos que hay una historia que es la historia que demanda el eto del historiador muchísimas gracias muchas gracias Inés por esta gran presentación y sobrecogedora a la vez y dejamos ahora con ustedes Alfredo para unos 15 minutos de comentario y después hablamos hacemos una conversación muchísimas muchísimas gracias agradezco a Leonidas Montes y a Bernadita del Solar que me hayan invitado a participar en esta presentación que acaba de hacer Inés Quintero y celebrar que ella esté aquí con nosotros es muy valioso su aporte y tanto más valiente dada la circunstancia por la que atraviesa su país como también las dificultades que significa posicionarse críticamente respecto al uso y abuso de la historia el tema no puede ser más apropiado para nosotros chilenos hemos estado viendo en estas últimas semanas como algunos postulan historias unívocas e ideológicas que no osan decir su nombre de hecho se disfrazan de memoria incuestionable para no ser objeto de críticas a las que debiera prestarse cualquier ejercicio histórico mientras otros en el polo opuesto proponen un museo oficialista cuya intención sería explicarnos lo que aún no parecen tener muy en claro ni ellos mismos acerca de lo que habría ocurrido con nuestro colapso institucional es que igual sienten que no pueden quedar fuera de una discusión en que la izquierda hasta ahora estaría arrasando con todas las explicaciones del caso lo que suena concesivo desde la partida así es el estado algo opaco no muy estimulante intelectualmente de la discusión entre nosotros de modo que resulta reconfortante que en otros lugares de América se tomen al menos en serio andanadas tendenciosas ahora bien no encontrando objeción alguna al cuadro recién expuesto por Inés ya me adelantó material impactante por su y sistematicidad y contumacia me gustaría que ella se explayara un poco más sobre las dificultades que enfrentan los historiadores que discienden de este uso y abuso por ejemplo en la universidad de qué manera se posicionan frente a un propagandismo a esta escala el tema de los recursos es decir cómo compite con un estado petrolero a este nivel evidentemente un propósito de este tipo no sería posible sin asistencia de historiadores algunos quizás menos burdos dispuestos a intercambiar ideas o una pregunta estamos frente a un enfrentamiento sordo en que las posiciones se descartan tachándose de orgánico comprometidas por un lado o de mera reacción política frente a una supuesta revolución democrática profunda por el otro mi experiencia en Chile es que esta denostación es justamente la manera como se descarta todo posible debate es decir no solamente cambiar cambiar la historia y falsearla sino que evitar debate de lo posible lo más grave es que operaciones como las que describe Inés no solo falsean la historia también la impiden a men de hacer equivalentes posturas serias y las meramente de trincheras cualquier verdad vale todo es mera opinión con la sabiduría que algunos tienen un poder estatal detrás entran en el sistema educacional o divulgan un discurso políticamente correcto a la historia la tergiversan a la par que descomplejizan a mí me pasa a veces que he tenido alumnos que me dicen esa es su opinión profesor lo cual sí pero que hago yo aquí porque no porque no viene usted y hace la clase y yo tomo apunte yo siempre tomo apunte no tendría ningún problema por lo mismo quisiera aprovechar quienes está aquí con nosotros y llevarla a otro plano conectado con lo que ha presentado estoy aprovechando un poquito de su buena voluntad en otras intervenciones suyas Inés contrapone una otra historia alternativa al del bolivarismo chavista en que se reivindica un pasado republicano civilista no carismático dando a entender que este otro discurso podría servir de contrapeso a la actual coyuntura es decir me interesaría cuál es la otra versión un poco comillas siempre ha habido personas organizaciones procesos que le han puesto la mano en el pecho a los mandones en toda la historia de Venezuela ha señalado Inés se estaría con el chavismo ante una desviación el término que usa del proceso de fortalecimiento de los valores republicanos y ciudadanos agregado sostiene también estamos frente a un proceso que ha desconocido alterado violentado las construcciones históricas que durante más de 200 años la sociedad venezolana había procurado estabilizar y nutrir para que fuese un proceso en el cual todos los venezolanos con sus críticas y observaciones sintieran que formaban parte de eso ha habido una fuerza sostenida desde la independencia hasta el presente que ha sido de una enorme continuidad y fortaleza que ha sido defender la libertad de expresión los valores democráticos la constitución y eso que está presente en toda la historia cerro comillas pero veamos complejicemos reivindicamos esa otra historia y sus prácticas constituciones elecciones etcétera y que hacemos con la historia que se sabe no solamente la falsa sino que la que se sabe y que parecer estar indicándonos todo lo contrario que más bien debilita esta historia civilista cierto realismo mínimo lo exige ¿por qué no admitir que a monstruos se les ha creado y pueden deberse en no poca medida al republicanismo democrático o a versiones democráticas que se han dado en Venezuela no exagero con esto de monstruos los sueños de la razón los engendran los engendran Goya Dixit y además leo a Francisco Herrera Luque quien afirma comillas Juan Vicente Gómez fue un monstruo primitivo merecedor de todos los epítetos pero coincidía esta opinión de clase o de un determinado estrato cultural con la de la inmensa mayoría del pueblo venezolano incluyendo sectores amplios de su alta burguesía mis investigaciones sobre el particular me autorizan a negarlo rotundamente eso el autor de los amos del valle lo que es Mariano Picaunzala en 1949 autor de los días de Cipriano Castro otro manda más quien nos es familiar además habiendo vivido y estudiado en Chile ha sostenido que desde antes de las guerras de independencia quizás ciertamente desde esa hecatombe la geografía y límite de Venezuela su poblamiento a punta de rejo y lazo domando reces bravas habría hecho del país instinto de dominación de por medio un caliente almácigo de jefes escribe maravilloso P. González el censo de 1873 correspondiente al estado de Carabobo contaba con 449 generales 627 coroneles 967 comandantes 818 capitanes 504 pertenientes y 85 subtenientes más de 15% de los hombres mayores de 21 años pertenecían en calidad de oficiales al ejército según cálculos de Guillermo Morón es decir todo un leviatán militarizado ya antes lo había dicho Laureano Vallenilla Lanz autor de Cesarismo Democrático 1919 comillas cualquiera que con espíritu desprevenido lea la historia de Venezuela encuentra que aún después de asegurada la independencia la preservación social no podía de ninguna manera encomendarse a las leyes sino a los caudillos prestigiosos y más terribles del modo como había sucedido en los campamentos en el estado guerrero el ejército es la sociedad movilizada y la sociedad es el ejército en reposo cerro comillas como es bien sabido para Vallenilla Lanz el poder personal del caudillo sería la verdadera constitución efectiva del país prevaleciendo por sobre la escrita y más grave aún esto tendría una explicación democrática social según este autor comillas Vallenilla Lanz y en verdad aquella Caracas que tuvo en su seno una de las sociedades más brillantes de Hispanoamérica aquel grupo de caballeros distinguidos y de mujeres encantadoras que tanto subyugaron al conde Segur aquellas mansiones que parecían el asilo de la felicidad hay un magnífico libro de P. Michael McKinley Pre-Revolutionary Caracas Politics, Economy and Society 1777 1811 publicado por Cambridge Latin American Studies que trata esta época pre-independentista aquellas mansiones que parecían el asilo de la felicidad todo había sido arrasado todo había sido destruido no por los españoles sino por el torrente incontenible de la democracia la libertad proclamada tan generosa tan cándidamente por los nobles patricios que iniciaron la revolución había tomado las formas de aquella rastrera y horrorosa serpiente de que nos habla Lord McCauley en su hermosa perifrasis ya lo tenemos escrito en otra parte sigue Vallenilla cuando el alma popular se siente sacudida por una conmoción repentina y violenta lanza a lo lejos su grito o su sollozo eso es lo que sucede en todos los grandes trastornos de la naturaleza de los ciclones de los terremotos en las revoluciones en nuestra guerra de independencia la faz más trascendental la más digna de estudio es aquella en que la anarquía de todas las clases sociales dio empuje al movimiento igualitario que ha llenado la historia de todo este siglo de vida independiente en el seno mismo de familias del sector tradicional se optó por estrategias distintas deseando el presidente del primer congreso de Venezuela de 1811 don Felipe Fermín Pauli Terreros cuyo hermano Francisco Antonio conocido como Coto Paul auspiciaría una postura más radical al son de comillas la anarquía esta es la libertad cuando para huir de la tiranía desata el cinto y desnuda la cabellera hondosa cuando los dioses de los débiles la desconfianza y el pavor la maldicen yo caigo de rodillas a su presencia cuando esta haya destruido lo presente y espectros hayan venido por vosotros nosotros entonces sobre el campo que haya labrado la guerra salzará la libertad esquizofrenia y no hay nada más complejo que la esquizofrenia que bien podría ser válida para la historia que sigue en Venezuela a Vallenilla lo que le llamaba la atención era uno los instintos niveladores de las condiciones del llano y la composición heterogénea social y racial del pueblo venezolano que prevenían en contra de cualquier casta clase u oligarquía que dominara y arrasaron con los mantuanos y dos la necesidad de un gendarme un gendarme necesario un caudillo apoyado por las masas que encarnara la revolución si de hecho la autoridad de dicho caudillo emanaría de la sugestión inconsciente de la mayoría convirtiendo al hombre fuerte en el representante entre comillas y el regulador de la soberanía popular cuánto de esto debido al desate al desencadenamiento del proceso de independencia cuánto a ideas republicanas no siempre lo mismo de lo anterior y dada la ambigüedad del concepto de gendarme que tanto representante de las masas o bien protector de la elite contra las masas pregunta esta última que john lynch en su libro sobre el caudillismo deja abierta pico gonzalas en todo caso afirmaba en 1949 acaso falte como en todas partes perfeccionar nuestra democracia legal pero es ya bastante amplia nuestra democracia humana desde aquel entonces a la fecha probablemente hasta mayor lo que explicaría chávez y su mesianismo chávez manifestó una vez comillas yo exijo lealtad absoluta porque yo no soy yo no soy un individuo yo soy un pueblo según guillermo morón autor de uno de los textos estándar sobre historia venezolana publicado por fondo de cultura económica leído por tanto en toda hispanohamérica comillas la historia republicana de venezuela tiene más días de dictadura y de revolución que de democracia se recomillas está pensando las 39 revoluciones que sucedieron en venezuela entre el 1 de enero de 1830 y el 31 de diciembre de 1903 el siglo de más de 100 años 103 de pura tragedia como lo llama entre paes y gómez y que en palabras del pensador venezolano gabriel espinoza en 1920 a quien cita comillas con razón aunque exagerándolo algo se ha dicho que en venezuela hemos vivido de hecho no de acuerdo al derecho dentro de muchos de los rumbos determinados en la constitución boliviana y esto ha sido y sigue siendo lo natural ya que el estado psicológico de los pueblos ni se modela con leyes establecidas a priori ni cambia ni se puede cambiar sino muy superficialmente en una centuria son 100 años Borón seguirá insistiendo comillas aunque el proceso político contemporáneo reviste características propias y ahí se está refiriendo a la segunda mitad del siglo XX este heredó sin embargo algunas de las señales del siglo pasado el caudillismo político se modifica pero no desaparece los militares López Contreras Medina Angarita Pérez Jiménez que van del 1935 al 1958 pero con algún lapso por ahí entremedio son continuadores del caudillismo decimonónico con variantes de personalidad no solo política sino moral y por último sentencia y remata a modo casi de resumen con una afirmación curiosísima comillas creo que José Antonio Páez Antonio Guzmán Blanco Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt son los cuatro caudillos venezolanos de mayor relieve cierra comillas es decir agrega a Betancourt entre los caudillos una figura compleja de izquierda alguna vez comunista también nacionalista socialista y socialdemócrata pero según él caudillo es que ¿cómo se puede ser figura políticamente clave en Venezuela sin ser caudillo comillas a veces categorías como caudillo son tan amplas que no terminan diciendo nada ha sostenido en cambio Inés en una entrevista vale pero lo mismo se podría decir de la democracia es tan ambigua que puede significar cualquier cosa como también del bonapartismo de Napoleón tío y sobrino este último quien luego de las revoluciones de 1848 gracias al primer voto universal masculino en Europa fuera elegido presidente de la segunda república francesa sirviendo de claro ejemplo para los hombres fuertes venezolanos de esos cien y tantos años conozco esta historia porque mi familia Corsa de Bastia Córcega francesa venezolana participó en ese proceso y con estrechos vínculos con Guzmán Blanco a lo que voy es que distintas vertientes de este democratismo decimonónico en parte social pero también institucional aunque no necesariamente liberal y al comienzo del siglo XX con claros componentes positivistas autoritarios Payeri y Alans y otros parecieran complejizar al caudillaje venezolano le agregan más ambigüedad ante lo cual uno se pregunta de qué democracia estamos hablando de la liberal aunque bastante débil o de una de una variante muy propia al país afín a lo que señalaran Vallenilla, Lanz y otros visto así más que Chávez y su testaferro post-mortem Maduro el núcleo del asunto el problema quizás sea la democracia a secas específicamente la soberanía popular idea revolucionaria por excelencia y su recepción que en el caso venezolano se refuerza por el igualitarismo social ellos tienen doble democracia y esto a mí me pensé que esto es lo grave en otras palabras hasta qué grado estas aberraciones o desviaciones como podría calificarse el accionario de Chávez apuntan a meras deficiencias la tradición republicana venezolana no habría suficientemente liberal es decir crítica de la democracia en sentido de toqueviliano habiendo primado cierto igualitarismo democrático social independientemente de instituciones de ahí que Chávez y Maduro puedan prescindir del andamaje institucional a la vez que potenciar vialagos y populismo democrático y estas técnicas cierta latencia igualitarista subyacente estructural social lo otro que uno se pregunta es si Bolívar no será el principal causante del cesarismo algo debo entender Inés y si fuese el caso porque además de denunciar la manipulación que hace el chavismo no intentar desmistificar el potencial que Bolívar y su generación implantó a partir de la independencia matar al padre en otras palabras introdujeron al menos tres ideas altamente nocivas uno la guerra muerte entre buenos incuestionables y malos incorregibles dialéctica nefasta y necesito el decreto dos la propuesta de poderes vitalicios y tres cierta legitimación si es que no endiosamiento de las revoluciones término que se usa con quizás mayor frecuencia en la historia venezolana que en otras historias patrias hispanoamericanas ciertamente que en Chile en fin qué tan propiamente liberal ha sido la aceptación histórica de prácticas supuestamente liberales en Venezuela entiendo la apuesta que hace Inés pero me pregunto con qué tantas ofensas se puede contar quizás el bolivarismo es el mentis de que esta otra tradición e historia como va a entender Inés haya sido efectivamente potente como sugiere en retrospectiva la dupla Chávez-Maduro puede que parezca no tal de todo aberrante es un caso singular sin duda pero no enteramente fuera de cierto guión histórico conocido monstruoso o no lo digo yo no soy chavista obviamente lo digo desconfiando de cierta tendencia progresista de entender la historia lo que Herbert Butterfield denominara la Wig Interpretation of History en que la historia no puede no ir sino en una dirección y siempre en progreso en cuyo caso Chávez en el estricto rigor no es que sea una desviación o aberración simplemente no debe haberse producido nunca pero se produjo simpatizo más bien con otra línea de análisis más pesimista de corte romántico en que se pone el acento en las ironías en los reversos en las consecuencias no intencionadas en el hecho de que la historia no se comporta como cierto optimismo historiográfico sospecha y conjetura que debiera y a ello ayudan de sobremanera las buenas intenciones el camino al infierno está lleno de buenas intenciones en efecto la democracia en América Latina como va a entender Alain Jouquier impactado por la experiencia chavista es a la sombra de las dictaduras este el título de su libro a la sombra de las dictaduras es un gran libro mientras que el subtítulo no es otro que la democracia en América Latina ese es el subtítulo es decir justamente al revés da vuelta las prioridades y eso que al final de su texto Jouquier dice creer que se revertirá el orden de los factores que la democracia prevalecerá habrá que ver pues para creer yo soy muy escéptico no quedando para nada claro porque no habremos de tener más de lo mismo es decir democracias que insisten en ser latinoamericanas muchas gracias muchas gracias en honor al tiempo abramos el debate si hay algunas preguntas vamos a tomar tres preguntas y van a responder acá así que levanten la mano identifíquense por favor ahí primero acá de la derecha no tenemos a nadie menos mal ahí ahí te van a pasar el micrófono un momento buenas tardes quería consultar lo que se está viviendo dos preguntas lo que se está viviendo en Venezuela en este instante literalmente lo que se está viviendo en Corea del Norte literalmente o no sin ofender y segunda pregunta porque visto lo que dicen lo que está pasando en Corea del Norte es más o menos parecido a lo que está contando doña Inés y la segunda pregunta ¿qué tengo que tener yo como como persona ciudadano normal preguntando a los académicos para formar mi juicio histórico o sea el concepto la información de mi familia la información de los medios de comunicación la información de los textos del colegio de la universidad ¿qué tengo que tener para hacer mi juicio histórico? gracias otra pregunta vamos a tomar las tres muchas gracias yo soy chileno pero soy ingeniero de la universidad Simón Bolívar así que muy contento de escuchar aquí todo esto muy interesante yo viendo que hay historiadores de gran nivel acá siempre leí esta frase que voy a leer que la izquierda y el chavismo siempre utilizó en toda América Latina de Bolívar en 1829 cuando dice los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad yo quisiera aprovechar para preguntarles si esto fue así y si Bolívar dijo esto en qué contexto lo habrá dicho eso es todo gracias tercera pregunta también dijo eso hola buenas noches yo tengo dos preguntas la primera profesora conforme su exposición pudiéramos pensar pudiera el auditorio quizá entender que Chávez de alguna manera intentó reparar la figura de Bolívar yo me pregunto hasta qué punto eso pudiera tener total asidero especialmente lo ocurrido durante su gestión y tomó en cuenta por ejemplo la figura un poco eso del manejo manipulador de su discurso el tema de las imágenes de Bolívar el uso inapropiado de los restos de Bolívar entre otros entonces yo quería saber si finalmente hubo un intento de reparo o simplemente fue una excusa para efecto dar un cambio en el marco de una nueva república eso por una parte y la siguiente pregunta me gustaría hacérsela a los dos tendría que ver con qué piensan ustedes que va a ocurrir con la imagen de Chávez que ocurre en este momento y que va a ocurrir en la época post Maduro o sea se correremos el riesgo de que haya una mitificación de la figura o por el contrario el tema del derrumbe de las estatuas el tema de la soledad del cuartel de la montaña el tema de que ya hay muchos ojos que ya no se ven de Chávez está diciendo que hay una caída significativa de esa imagen muchas gracias Inés tomemos tres y después tomamos tres más y cerramos gracias si bueno yo quisiera empezar comentando que la reflexión del doctor Alfredo Jocelyn claro es una reflexión sobre la historia el proceso histórico venezolano y obviamente tal como que lo he expresado eso hay diversidad de lecturas que es lo bueno lo que corresponde y por supuesto lecturas contrapuestas polémicas antagónicas sobre el proceso histórico venezolano obviamente eso la figura de Bayerilla Lanz lo mencionaba yo como referente respecto a lo que fue eso todo en elaboración seguramente la más sólida y me atrevería a decir de América Latina en relación con la idea de justificar el hombre fuerte como necesidad histórica o sea y tiene eso su raíz básicamente en una interpretación utilitaria de Bolívar o sea es de la misma manera que pudo haberlo hecho Chávez en función de convertir a Bolívar en un revolucionario o sea ahí está la selección del texto oportuno para una determinada resolución política y por eso lo uno con la pregunta suya respecto a esta frase de Bolívar que ha sido la fuente de todo lo que es la idea de Bolívar antiimperialista o sea cuando el imperialismo no estaba ni pensando en aparecer en los términos en que se conoce efectivamente es una frase sacada de contexto como muchísimas otras frases sacadas de contexto de Bolívar en una carta a un inglés donde está más bien planteando la necesidad de la alianza con Inglaterra o sea que era efectivamente el imperio de entonces pero sí creo que eso que la discusión y seguramente las interpretaciones sobre el proceso histórico venezolano sobre toda la luz de la situación actual han generado un debate muy importante acerca de la profundidad y de la solidez y de la resiedumbre de las prácticas republicanas o de la o de la construcción de la democracia conduciendo en dos direcciones como lo planteaba Alfredo una dirección optimista y también pesimista hay muchas veces que yo pienso que los días con R yo me levanto pesimista y los días sin R me levanto optimista porque verdad es pero sí creo que lo sano en cualquier caso de esta reflexión tiene que ver eso con esa amplitud con esa amplitud con esa pluralidad con esa diversidad que representa la posibilidad de discutir y de interpretar el pasado a la luz de tal cual o sea Mariano Piconzala Guillermo Morón Herrera Luque que era psiquiatra o sea y todo esto que definitivamente dice o habla de esa de esa conciencia plural en cuanto a la interpretación respecto al pasado y creo que eso en gran medida ha sido una práctica historiográfica respecto directamente al caso de Bolívar que marca a la historiografía venezolana contemporánea yo creo que si ha habido algo que en lo que se ha empeñado la historiografía venezolana es precisamente discutir el culto de Bolívar enfatizar lo que ha representado como la significación que ha tenido y obviamente cuando vemos la potencia del discurso académico reflexivo crítico frente al malabarismo o sea de quien ejerce el poder y utiliza la figura hay un desbalance mediático significativo pero en cualquier caso si creo que si hay algo que podemos identificar y que podemos advertir en el trabajo de la historiografía profesional venezolana ha sido precisamente eso hacer el ejercicio absolutamente contrario la desmitificación de Bolívar y la búsqueda de impedir este uso que es básicamente un vicio que lo identificamos en los inicios de nuestra formación universitaria el anacronismo o sea el eje dramático de la mitificación es el anacronismo pensar que la octava estrella de Bolívar en Angostura tiene sentido en el 2021 o sea en el siglo 21 pero si en relación con la pregunta de Corea del Norte y Venezuela creo que son dos realidades muy distintas sobre todo bueno por todo lo que significa la trayectoria hereditaria de este liderazgo y toda la significación y el contexto la manera en que eso se nutre o se convierte en un culto popular creo que verdad que es más allá del culto a la personalidad que no es una cosa que define a Corea o que define a Venezuela sino que define a los totalitarismos o sea el totalitarismo o sea busca el eso la la eso la deificación de la figura política para que eso sea el soporte de ese proyecto totalitario y creo que la preocupación respecto al juicio histórico es o sea yo creo que la la esencia de poder elaborar un juicio histórico es la crítica o sea no o sea tener la capacidad o sea yo creo que la la mayor enseñanza de la formación es dudar o sea yo creo que el juicio histórico está en la duda y creo que esa es la manera real de de crecer yo de eso de producir conocimiento en relación con 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 la reparación de la figura de Bolívar efectivamente o sea no no ha habido o sea el propósito de Chávez no ha sido nunca reparar no la figura de Bolívar porque es que es que las figuras históricas no se reparan las figuras históricas tienen eso una condición histórica no no son reparables o sea no 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 hay manera pero en cualquier caso si es muy evidente que ha sido eso una una un un recurso de legitimación para ofrecer algo que tiene un fundamento popular muy importante o sea hay unos trabajos extraordinarios también de una antropóloga venezolana Yolanda Salas que es el culto popular porque una cosa es el culto oficial y otro ese culto popular que forma parte también de esa complejidad de la figura de de Bolívar y en relación con que que va a pasar con Chávez yo creo que será siempre un personaje polémico o sea yo no creo que haya que frente a Chávez como frente a muchas otras figuras de la historia haya consensos ni políticos ni historiográficos y eso es algo que que da cuenta bueno de lo que significan ese tipo de figuras y no creo que es que desaparezca o deje pero en cualquier caso eso será eso un objeto de debate no solamente político sino seguramente como lo está siendo un objeto de debate historiográfico muchas gracias Irene vamos a tomar tres preguntas más en honor al tiempo que está muy entretenido muy breve para que Irene nos conteste rápidamente yo me voy a tomar la interrogativa del director y voy a tomar un punto de Alfredo que es qué está pasando en la universidad a propósito de la duda de que la cuna del conocimiento que está sucediendo ahí las preguntas que teníamos de antes ella y Juan Luis ya y rápido pero muy rápido es una sugerencia a la gente joven especialmente por lo que dijo José Luis que lean un libro que ya está muy olvidado que se llama La historia como hazaña y la libertad de Benedetto Croce ahí está planteado todo este tema de la discusión ético-política y la discusión sobre la utilización pragmática de la historia se los recomiendo muchas gracias gracias Sí, muy buenas noches mi nombre es Génesis soy venezolana tengo seis meses acá y estoy realmente interesada por la política de mi país y y exterior es marcada a la historia de 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 nuestro país y tomando en cuenta de que de que Chávez a partir de su segundo periodo como entendí pretendió adoctrinar a la generación de relevo esa generación de relevo hoy por hoy se encuentra en su mayoría en el exterior marcada esa a la historia mi pregunta es la siguiente que que podríamos decir que responsabilidad tiene la la oposición venezolana dentro de toda esta historia política en el país porque también es cierto que la oposición ha cometido errores y nosotros los jóvenes que estamos interesados en la política del país o por ejemplo o por lo menos mi caso quisiera saber cuáles fueron esos errores más puntuales que que llevaron a que a que se 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 apertrechara este este gobierno en el país para que llegado el momento de nosotros regresar a reconstruir el país no cometamos los mismos errores porque sabemos que venezuela tiene una crisis económica social sobre todo política y necesita personas dispuestas a reconstruir el país verdaderamente siendo política enmarcada la reconstrucción del país muchas gracias muchas gracias muchas gracias Inés por tu presentación mis comentarios sin embargo no van a ti van al profesor Jocelyn Holt la primera dice relación con la primera afirmación que usted utilizó de que la idea de crear un museo de la meocracia tendría como objetivo crear un museo oficialista afirmación que me parece bastante manoseada la verdad porque la propuesta conociendo la vida porque yo fui parte del comité no tenía como objetivo hacer un museo político sino que preferentemente historiográfico por supuesto que no hay una gran división taxativa entre la historiografía y la política pero sin lugar a duda que la propuesta no tenía como objetivo hacer ningún tipo de institución oficialista sería bueno volver a leer quizás la propuesta lo segundo dice relación con un tono algo esencialista respecto al siglo XIX que se nota en su exposición me extrañó muchísimo que citara como autoridad a John Lynch como el gran conocedor del caudillismo decimonónico a partir de lo muchísimo que se ha escrito después de John Lynch que viene bueno pero que viene a cuestionar precisamente su tesis de que el siglo XIX venezolano hispanoamericano etcétera habría sido un siglo de violencia y sabemos que fue mucho más que eso que uno puede ver mucha violencia desde una forma esencialista y caudillesca como lo hace Lynch y como lo hace usted pero también lo puede ver como una práctica política como lo ve por ejemplo Hilda Sábato en su último libro entonces me extrañó que un conocedor tan nacido de la historia hispanoamericana citará como autoridad a John Lynch con lo muchísimo que se ha escrito al respecto más aún cuando estamos viviendo nuevas eras de nuevo caudillismo ¿Prefieres responder? Sí vamos con Inés ¿Te parece? Bueno es que estamos con el tiempo No, no, no tú digas a ver muy rápido ahí muy rápido pregunta rápida no largué Buenas tardes profesora Inés saludos saludos a los licenciados a los doctores yo soy Luis Manuel Marcano soy uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio me acompaña un colega un comentario creo que cuando se salgan a la luz muchas fuentes primarias que en este momento están a resguardo de órganos judiciales internacionales como el nuestro y salgan a la luz muchas muchas fuentes primarias que están ocultas porque las tiene detenida la dictadura creo que la observación y la crisis entrópica que vamos a tener desde el punto de vista de la observación histórica va a ser muy grande vamos a necesitar muchos psicólogos para comprender este proceso porque realmente es un drama que todos vivimos y creo que viéndolo desde este punto de vista es como si Carrasio Loparra Pérez historiara el trienio de Ista viviéndolo gracias Alfredo sí muchas gracias a ver con respecto al con respecto al museo de la democracia yo insistiría en cómo se llama de que a ver aquí yo creo que tiene que ver con una cierta desconfianza mía con respecto a los museos y los museos aunque estoy casado con una directora de exdirectora del museo histórico nacional y que también ha tenido mucho que ver con el currículum nacional de historia y siempre le digo que como se llama que por supuesto tiene que haber un cierto nacionalismo de su parte para que la contraten en esos dos casos versus por ejemplo una persona como Gabriel Salazar o como yo jamás se nos pediría ni para dirigir un museo histórico o para tener que ver con el currículum nacional pero a lo que voy con eso a lo que voy con eso es que tiene que ver con esta especie de como se llama de sentido pedagógico que hay y en ese propósito pedagógico evidentemente que hay ciertos propósitos claramente como se llama de orden político el museo de la memoria que a mí me parece que es la otra cara del museo de la democracia y así sucesivamente yo considero que son los dos iguales aunque uno es un proyecto y otro una realidad pero corren el riesgo de terminar siendo iguales ese fue un proyecto como se llama del gobierno de Bachelet y sirve para la justificación de Bachelet y del gobierno porque habríamos de suponer de que esto no va a ocurrir como se va con el gobierno de Piñera pero es ese punto por lo tanto con respecto al tono esencialista con respecto al siglo XIX nunca me había parecido como se llama esencialista como se llaman las posturas yo soy historiador aun cuando encuentro que es muy interesante muy 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 interesante el fenómeno de que se dan ciertas repeticiones de la historia y eso que la historia no se repite y eso es gracias a Croche se dan ciertas repeticiones en que algo tiene que ver con que las personas los sujetos históricos quieren hacerla repetir por lo tanto hay una voluntad para hacerla repetir y por lo tanto eso y ahí se constituyen cánones algunos de estos cánones y yo vengo de la historia del arte y ahí los cánones tienen una particularidad muy especial y es que a veces no se pueden falsear entonces eso es lo que me llama la atención eso no es esencialismo sino que eso es una incapacidad de poder falsear ¿no es cierto? ese fenómeno entonces ¿qué valor le asignamos por ejemplo al mito cuando no se le puede desmitificar? ¿qué valor le asignamos ¿no es cierto? a una continuidad que se reproduce y se insiste en ella y como se llama y que no podemos falsear son problemas que debería ir punto por punto y ver en particular respecto de porque yo cito a John Lynch bueno claro por la misma razón de que a un platónico le podría llamar la atención de que yo recito yo cito Aristóteles entonces un feroz platónico podría objetar a Aristóteles John Lynch Juan Luis es un gran historiador ¿cómo se llama? y no es que yo ignore otras posibilidades es de una es de una es de un exceso de erudición para un alcance meramente en un punto en particular yo estaba citando a John Lynch no en función del caudillismo sí por supuesto pero podría mencionar muchos otros que se han referido al caudillo eso en ningún caso me parece que es esencialista o demuestra sí noté que como se llama de que tú te hiciste cargo del tema de las prácticas versus a un esencialismo y me alegro que lo hayas tomado porque efectivamente estaba pensando en personas como tú justamente esta insistencia de como se llama de prácticas prácticas liberales me parece que son una forma de beatería de alguna manera es decir que porque hay constituciones y hay elecciones por lo tanto entonces somos democráticos o somos liberales eso es falso de la misma razón de que uno hay como se llama hay gente que comulga y se confiesa y como se llama y asiste a misa y no son no son piadosos no son religiosos y entonces me parece que ahí hay un problema como se llama y efectivamente yo estaba pensando justamente en personas como tú como historiador que insiste en esto de las prácticas y me parece que es una especie de positivismo trasnochado prefiero ser esencialista del siglo XX y con John Lynch de que hubo una especie de neopositivismo que está yo creo muy pasado gracias bueno Inés gracias los debates la historia es debatida es así y es sano y la tribu de los historiadores y sobre todo pensando que verdad disculpa que se había quedado por alto la primera pregunta y bueno que pasa con la historia en el ámbito universitario académico porque es es una pregunta pertinente verdad existe bueno por supuesto las universidades han sido como son esencialmente las universidades son espacios críticos son espacios plurales o sea son esencialmente también antigobierno hay una manera de ser universitario que que lo pone uno en una posición de confrontación y verdad más allá de la debilidad de la de la institución universitaria como consecuencia de digamos de la contracción que representa el presupuesto oficial el presupuesto del estado que ninguna universidad los chavistas han ganado alguna elección cuando las había eso ha determinado que la digamos la presión sobre las universidades no es esencialmente presupuestaria no o sea es bueno no tienen presupuesto y es eso comprimir la posibilidad de esa disensión no obstante hasta la fecha eso la práctica de investigación de las universidades desde sus minúsculos recursos o sea los universitarios seguimos siendo universitarios y seguimos produciendo en la medida de las posibilidades lo que representa ese compromiso académico obviamente de la misma manera que se ha creado el centro nacional de historia se han creado unos engendros universitarios la universidad bolivariana que no tienen que ver absolutamente nada con lo que es un espacio plural de discusión sino bueno que están en el mismo proyecto formativo monolítico que por tanto tienen de universidad solamente el nombre obviamente la condición de los profesores universitarios es dramática o sea por la vía de lo que ha sido eso la coacción presupuestaria y bueno y sigue siendo y no solamente las universidades sino cualquier espacio de pensamiento plural o sea las academias yo soy directora de la Academia Nacional de la Historia que eran instituciones como una especie de piezas de museo bueno las academias son ahorita un espacio de beligerancia crítica y de pronunciamientos y de bueno de protección de lo que significa este debate y de eso de tomar posición y frente a tu preocupación Génesis en relación con la realidad venezolana yo verdad creo que seguramente la opción es decir bueno ¿qué pasa con esta exposición que no resuelve nada? porque verdad que es muy complejo en la exposición de Alfredo había cantidad de reflexiones que obviamente y que las hacemos quienes trabajamos estas cosas o sea este es un proceso histórico o sea esto no es una coyuntura ¿no? esto es una construcción histórica que nos ha conducido a esta situación y por lo tanto yo creo que la respuesta obviamente es una corriente más profunda y que por supuesto tenemos el derecho de demandar una mayor coherencia dentro de las que son las figuras públicas de la oposición pero creo que es eso una fortaleza que tiene más que ver con las potencialidades de una sociedad que produjo estos monstruos ¿no? y que es la sociedad misma la que tiene que eso construir sus propias respuestas de todas maneras yo hoy estoy en un día de los que amanezco optimista y verdad estoy confiada en que eso esta esta fortaleza republicana de una sociedad que como citó de alguna vez que le ha puesto la mano en el pecho a los mandones otras veces bueno estamos trabajando en eso y espero que salgamos con bien muchas gracias muchas gracias Alfredo y a Inés por este interesante seminario gracias muchas gracias gracias ¡Gracias! 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 i ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina